Amigos, bienvenidos a otro video más acá en el canal de Quechilero, ¿verdad? Entonces, resulta y acontece, pues, este, bueno, hay muchas cositas, ¿verdad? Bueno, hay muchas cositas en, pues, en donde, pues, uno, ¿cómo les diría? Pues, me gustaría saber, ¿verdad? Saber qué es lo que está pasando, por qué, cómo, este, de dónde viene todo eso. Y, pues, pónganse aquí a ver muchas, así se ven mejor. Eso, ahí, 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 vaya, pues. Entonces, pues, este, fíjense que una persona estaba, de hecho, yo no sabía nada al respecto, ¿verdad? Pero antes de decirle eso a ustedes, pues, yo quiero venir y preguntarles, ¿verdad? ¿Ustedes se sienten bien? ¿Qué pasa entre ustedes? ¿Ustedes se sienten cómodos? ¿Ustedes, pues, este, cómo les diría? ¿Se sienten bien con lo que hacemos? Eh, también, ¿cómo, cómo poder explicarlo? Eh... Si han tenido, si han pensado algo. Si han pensado algo, han querido, pues, hacer otras cosas diferentes. Y, pues, muchas cosas, ¿verdad? No sé, o sea, ustedes opinen, la verdad. Yo voy a opinar primero. Pero, bueno, mira, lo principal que voy a decir, yo, ah, de que sí, yo me siento bien a hacer lo que estoy haciendo. Uh-huh. Uh-huh. Eh, no, no tengo ninguna inconveniencia, ¿cómo es? ¿Inconveniencia? Inconveniencia. Inconveniencia en decirte que, o sea, me siento mal, o sea, no quiero hacer esto. ¿No quieres hacer algo o algo? No quiero hacer el otro y todo eso, ah, pero yo sí me siento bien a hacer lo que estoy haciendo, ah, porque yo creo que... Miren, pues, una de las cosas desde acá, de que nos pudimos sentir excelente, ah, porque a mi parte, yo siento de que también lo he rendido al cien por ciento, pero estamos tratando la manera de mejorar todo eso. De mejorar. Uh-huh. Eh, yo sé que como seres humanos o como personas venimos y cometemos un error, pero, eh, a la vez cuando alguien, pues, viene y nos corrige o nos llama la atención, pues, igual, o sea, es de agarrar los consejos, porque yo sé de que para el día de mañana nos puede servir esto. Exacto. Otra de las cosas es, de que uno se siente excelente, como dijo Chiqui, yo me puedo sentir mejor, pero si de aquí, de la noche al amanecer, venga y te diga, bueno, hasta aquí es tu último día, entonces, aunque quisiera seguir estando, ya no lo vas a poder estar, ¿por qué? Porque, o sea, el jefe de uno tomó la decisión y, pues, él sabe por qué lo hizo, porque a veces uno vuelve y digo, como seres humanos cometemos error, pero nosotros a la vez no nos damos cuenta. Exacto. Entonces, acá, sí estamos nosotros excelentes, nos sentimos bien, de mi parte yo me siento bien. Sí te sentís bien con lo que hacemos y todo. Yo también he dicho, esto sí, yo lo he dicho, se lo he dicho a todos, a todos los he dicho, miren. ¿A quién se lo ha dicho, madre? A vos, o sea, a la colocha, yo lo he dicho, miren, patojas, el día de que va a haber corte personal, pues, o sea, no puedo salir peleando con, o sea, con la persona quien me brindó la mano. Cuando, ¿cómo? Ahí estamos, ¿ah? Pero, mamá, fíjate que este tema es de que se sienten bien con lo que hacen, o sea, no es de que un corte o algo, ni siquiera, este, nada que ver con eso. Es una sugerencia. Ok, sí, también, va. Sí, porque, o sea, ustedes como que ya están yendo para otro lado y mejor yo los jalo porque... Ok, entonces, ¿usted sí se siente bien con lo que hacemos? Yo sí me siento bien con lo que hacemos, ¿no? Ajá. Ah, ya, ya, entonces. Bueno, ¿qué estaban diciendo? ¿Vos sí te sentís bien con lo que hacemos y con lo que se hace? Igual. Ah, ok. ¿Vos, colocha, te sentís bien con lo que hacemos y con lo que se hace? Igual. Sí te sentís bien. Ah, ok. En algún momento, este, quizás has pensado algo o quizás, pues, voy a cambiar de lo que estoy haciendo, voy a pasarme a otro lado o algo. ¿Quién ha pensado eso? Bueno, yo en ningún momento. ¿En ningún momento? ¿Vos? Yo he dicho, fíjate, que el día de que yo ya no esté aquí, pues, o sea, no quiere decir que me vaya a ir a otro, ¿va? Porque yo me siento bien aquí y sé que aquí, pues, tengo mucha mejoría en mi persona. Eh, también vamos viendo nuestros, nuestros sueltos, ¿va? Entonces, pues, el día de que ya no esté aquí, pues, buscaré otro trabajo, pues, no sería aquí, ¿va? Que sea, ¿va? No, sino que sería, es decir, donde estaba antes. Ah, ok, ok, ok. Entonces, ¿vos alguna vez has pensado hacer otras cosas? Este, vos ya te fuiste a otro canal, ¿va? Yo ya me fui, ¿va? Yo ya me fui, ¿va? Ah, ok, miren mucha, este, les voy a... Voy a trabajar en otros canales, de igual manera, a veces me han inscrito y me ofrecen trabajo, y así. Ah, ok. ¿Por qué te voy a estar metiendo paja? Sí, pues. Porque a mí me gusta hablar con la verdad. Con la verdad, bueno. Sí, porque por más que uno quiera esconder las cosas, siempre se entera cualquier persona, ¿va? Entonces, mejor decir la verdad que mentira o que solo nos estén viendo, así como que, o sea, hay uno sin saber lo que ha venido a hablar. Así es. Bueno, fíjense, muchachos, de que, este, graba un poquito, ¿quién graba un poquito, Neko? Graba el ocho. Este, graba el ocho. Este, fíjense que una persona, me estaba comentando algo, y me preguntó acerca de alguien de acá del grupo, ¿va? Y yo me quedé así bien pensativo, porque dije, bueno, yo les, yo hago este video y preguntarle, porque quizás, este, hay algo donde quizás no estén de acuerdo, o no les parece bien, o quizás ellos quieren hacer otras cosas, o, bueno, no sé. Este, hay muchos motivos, ¿va? Hay muchos motivos. Sí. Y entonces, pues, este, yo, yo mejor hago este video y para preguntarles y comentarles y decirles a ver qué ustedes opinan, ¿va? Sí, sí, está bien lo que yo a veces digo, muchachos, hagamos tal cosa, este, vamos a ir a tal lado, vamos a hacer tal cosa, necesito que también ustedes estén de acuerdo, ¿va? Porque, de igual manera, yo no puedo decir, muchachos, vamos a hacer esto y esto y esto, y si alguien no quiere, pues, este, las cosas a veces no salen como uno quiere, ¿va? Sí, porque además es como una opinión que te podemos dar, ¿va? Es decirte que vos decís esto y esto, muchachos se va a hacer, y uno viene, mira, Arnold, eso, o sea, como que uno viene y te dice otras cosas, a veces te parecen bien o te parecen mal. Sí, exacto, o sea, son opiniones en las que se dan en el grupo, entonces, resulta y acontece de que una persona me escribió y me dijo, Arnold, este, quiero hacerte una pregunta, es verdad que, pues, como que Colocha está pidiendo trabajo en otro canal, ¿va? Y yo me quedé así como que, o sea, de verdad, bueno, yo no sé en qué estará, pues, en la Colocha, pero antes que nada, antes que nada, yo no quiero hacer sentir mal a nadie con mi comentario, pero es la verdad, y me dijo, fíjate que la Colocha, estaba hablando con una persona, no voy a mencionar nombres porque tampoco quiero meter a terceras personas. Sí, porque después se vuelve un buchinche usted. Sí, eso es lo que no queremos, solo queremos aclarar esto. Yo quiero preguntarle. Y también, ¿y por qué lo hizo, va? Este, no, mira, este, la verdad que yo no puedo, yo no puedo decirle a alguien, hace algo, si no lo quiere hacer, va, no puedo, la verdad no puedo, entonces, yo solo quiero decirle, y pues, este, me, me pareció un poco extraño, dije, será, será verdad, va, que la Colocha está pidiendo trabajo en otro canal, y así va, como que, ah, bueno, no sé, y no va a creerlo, pues, no sé, pues, yo no sé, le dije, si quieres te manda una captura, me dijo, va, bueno, dije yo, o sea, mandala, pues, le dije, y yo, ah, y yo me quedé así como que será verdad que la Colocha está trabajando, o sea, está pidiendo trabajo en otro canal, por eso les pregunto, si les parece bien lo que nosotros hacemos, les parece bien lo que a veces hacemos, ¿verdad? Porque a veces salimos tarde, a veces salimos temprano, a veces trabajamos, a veces no trabajamos, o sea, hay variedad en lo que hacemos, entonces, pues, esa es mi, mi pregunta, mi estudio. Mira, pues, yo solo lo estaba diciendo, pues, bromear, pero no era de verdad, es que yo me quiero salir, o sea, aquí donde estoy, porque aquí ya estoy muy bien, pero no lo dije, o sea, en serio. La Colocha, este, ella dice lo que piensa y lo que siente, ¿verdad? Yo, yo, porque ya la conozco, yo sé de que ella dice lo que piensa y lo que siente en el momento, ella dice lo que siente y lo que es. Entonces, pues, en mi criterio, la Colocha, o sea, sí piensa las cosas, pero a veces, este, no sé, no sé qué, por eso les pregunto, ¿qué piensan ustedes con lo que hacemos, va? Hay algo de las cosas es, de que yo siempre, he venido, y se lo he dicho a la Colocha, de que si no tiene que hacer nada, pues, que no esté haciendo cosas, porque sabés bien, bien, de que acá nosotros, pues, a nosotros cualquiera, ¿verdad? Y cualquiera anda siguiendo, o sea, páginas de acá del jabalí, ya que vea otros canales, ya que nos siguen por medio de las páginas de Facebook, de todo, ¿va? Y eso pasa también, porque uno tiene varios amigos agregados, usted, si de ahí viene y dice, hey, mira, chiqui, tú sigues trabajando en, eh, con tal persona, eh, bueno, uno hace que sin, hay que ser sincera, ah, sí, todavía sigo, pues, el día de que ya no esté aquí, pues, entonces, ahí pueda, que pueda ir yo a buscar otro trabajo. Pero para mientras, si yo me siento bien aquí, pues, no me han dicho nada, pues, yo estoy tranquila aquí, va? Es cierto. Ahora va a seguirme con. ¿La china le dijo hablar también? Ah, sí, la china. Ya no, me quitaron la inspiración. ¿La china cuando habla ya? Esperate, dijeron, ya no. Vaya, entonces, yo siempre le he dicho, va, a ver que ya no quiero hablar yo, ¿verdad? Sí. Es cierto. De que cuando no te hagas nada, pues, que mejor se, se, echa a dormir, va, sinceramente, porque a veces ella dice las cosas, eh, ah, no, a once, a once, a once, a once, a once, a once. Ajá. Eh, porque a veces ella viene y dice las cosas, o sea, tal vez ella dice que bromeando, lo dice, pero a la chica. Sí, yo estaba bromeando, yo estaba bromeando. Estaba bromeando con esa. Pero no fue, no fue que usted lo dijo. Sí, porque a esa persona la conozco muy bien, incluso, o sea, me ensayamos, ¿verdad? No fue que usted lo dijo cuando aquella vez renunció. No, eso fue cierto. Eso fue antier, si me equivoco. Oh. Pero la persona que me llamó y me dijo, este. Qué raro que la colocha no me había comentado eso. Pues yo, yo no sé. Yo, así como que, o sea, la colocha. Sorprendida. No, pues la verdad, sí. La chica cubre la colocha. No es que yo la cubra, sino que a veces hemos tenido pláticas, a veces, fuertes. Ajá, pero no, o sea, que me haya dicho, mire, chiquillo, dije, ah. O sea que, o sea que por la colocha aún estamos aquí haciendo este videíto. Sí, claro. Miren, pues, por eso yo quiero decirles y preguntarles, ¿verdad? Porque de igual manera, este, no sé qué es lo que ustedes piensan y, pues, ustedes son libres, ¿verdad? Ustedes son libres, este, yo no puedo detener al Neko y decir, Neko va a hacer tal cosa si él no quiere, tampoco se va a hacer. En pocas palabras, cada quien está donde quiere estar. Exacto. Y lo que pasa es que también, sabes, es difícil de entender, pero bueno. Es difícil de entender ustedes. Pero ahí sí, mira, colochita. O sea, este, ahí sí que usted decide dónde quiere estar porque, porque eso sí es verdad. Usted no, no, no es casaca, dijo. Y la persona que me dijo, o sea, me dijo así, me dijo, me lo dijo así bastante directo y se sintió, cuando alguien te habla así, de verdad, o sea, yo me quedé así como que ¿Sentiste presión? No, sentí. No, como molesto, tal vez. O sea, no me sentí molesto. No, hombre, esa persona, tal vez te lo dijo así como que como molesto. Me pregunté a la presión, o sea, ¿qué está pasando? Entonces me dijo, Arnold, ¿qué estás haciendo? Y yo así como, ¿y qué va? Entonces mejor les pregunto y a ver qué opinan ustedes y deciden. Sí, pues. Entonces, entonces continuamos ustedes, vamos a ir.